El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, afirmó que las puertas del país están abiertas para que el gobierno y la oposición venezolana usen el territorio nacional para dialogar y buscar una salida a la crisis política de esa nación. Estableció que el presidente Danilo Medina, como presidente de la CELAC, se siente comprometido en que haya una salida en la crisis del país suramericano. El presidente Danilo Medina ha dispuesto todas las facilidades para cuando tanto de la parte oficial como de oposición de Venezuela lo entiendan pertinente, puedan venir aquí y tener un escenario de diálogo. El gobierno dominicano facilitó su territorio para el diálogo entre el gobierno y la oposición y creo que la República Dominicana tiene mérito suficiente para hacer una labor de mediación. Ambos funcionarios señalaron que ya se han hecho contactos con la oposición y el gobierno de Venezuela para hacer saber sus intenciones.